Hola suscriptores y público en general, el día de hoy les traigo un video muy corto, espero y pues lo veas completo Aclarado esto, les traigo lo que sería el pequeño review de lo que sería acerca del nuevo parche que recibió el Xiaomi Note 9S Que es la versión de MyUI 12.0.6.0, la cual como saben la inferior era la 12.0.3 Y bueno, no son cambios los cuales han ingresado en este nuevo parche, simplemente fue una optimización del dispositivo Ya ha mejorado el rendimiento, pequeños bugs que tenía y pues el punto a reflejar es obvio que la batería ya dura Este punto pues ya se veía venir, como saben yo les había mostrado la beta de Android 11 Y pues les había mencionado que el punto fuerte era de que ya duraba demasiado la batería Y efectivamente en este parche ha mejorado mucho el rendimiento, dura demasiado la batería Aclarado esto, otro punto del cual como saben era el apartado del centro de control En esta nueva función que ya estaba en la 12.0.3 pero se bugueaba cuando hacíamos en el lado izquierdo Luego lo que sería en el lado derecho se bugueaba Y pues se pueden dar cuenta que ya no se buguea, se baja correctamente Aclarado estos puntos pues eso es lo único que he notado en este parche Les reitero es un parche de seguridad, cambia a lo que sería el parche más reciente Y de igual manera lo que sería también es de que dura la batería más en este dispositivo Sin más que decir, espero te haya gustado este video, lo puedes apoyar con un like Suscribirte, al igual que escribí en todas mis redes sociales Y no se te olvide que es la versión 12.0.6.0 Nos vemos, hasta la próxima ¡Gracias!